Los embudos de ventas son la estrategia más importante y eficiente para generar y escalar negocios en línea. Tu sitio web es muy importante, pero es el embudo de ventas el que realmente trae el dinero a tu negocio. Un embudo de ventas no es solo un conjunto de páginas, sino una estrategia de marketing digital diseñada con la combinación de varios elementos para generar los mejores resultados. Incluso los embudos de ventas que están siendo fuertemente promocionados como una estrategia de marketing Builderall fue la única empresa que desarrolló una herramienta completa e intuitiva para construir embudos de ventas. La estrategia del embudo de ventas comienza con el diseño de un blueprint, que es un diagrama donde se tiene una visión del camino que recorrerá tu comprador y de cómo se comportará el embudo y la automatización durante ese proceso. Antes de que Builderall desarrollara la solución real del mercado, era necesario utilizar un software para crear el blueprint, otro software para crear las páginas, otro para el sistema de automatización de correos electrónicos, otro para el checkout y otro para el área de miembros, y así sucesivamente. Los usuarios tenían que seguir comprando y recomendando más herramientas para desarrollar un único embudo de ventas. Solo con el Cheetah Funnel Builder de Builderall puedes construir un sofisticado embudo de ventas en un solo lugar. Compruébalo. Puedes empezar tu embudo desde cero o seleccionar un diagrama estratégico, como por ejemplo un embudo de ventas con webinars y área de miembros. Simplemente eliges un tema, abres el constructor y seleccionas la estrategia de webinar con área de miembros y ya tienes el embudo con todas las páginas y el área de miembros listo para editar. El primer paso aquí sería crear tu lista de correos, tu secuencia de correos, la automatización de acuerdo al comportamiento del usuario y puedes hacer todo esto aquí mismo en esta pantalla. Luego, puedes crear la oferta para tu producto y en el caso de esta plantilla también tienes un upsell, un downsell y para aumentar el valor de la venta del cliente. Ahora solo tienes que crear las reglas para las áreas de miembros y el embudo estará listo. Pero, por supuesto, aún puedes llevar tu estrategia al siguiente nivel, creando una prueba de división A-B en la página de captura, colocando pop-ups en las páginas principales, creando etiquetas en las páginas claves para automatizar el envío de campañas de correos electrónicos. Y cuando los datos lleguen al CRM, el sistema estará totalmente automatizado. Cuando hayas terminado con el trabajo, solo tienes que guardar el blueprint y crear el sitio web. El sistema creará inmediatamente el embudo para ti con todas las páginas, listas, etiquetas, campañas de correos electrónicos, pop-ups y automatizaciones. Ahora puedes entrar en el editor del sitio web para editar el contenido de tus páginas y de tu área de miembros, así como entrar en el Super Checkout para completar la configuración de pagos de tus productos. Además, aún dentro del constructor de embudos, puedes hacer una simulación de rendimiento para saber qué resultado esperar de tu embudo de ventas y ajustar las expectativas en relación con tu estrategia. Después de que el embudo esté publicado y en función, todavía puedes volver al blueprint para analizar el rendimiento de tus páginas en cuanto a visitas, conversiones y facturación. E incluso compararlo con la simulación que hiciste anteriormente. Simple e intuitivo, el Cheetah Funnel Builder de Builderall es una herramienta actualmente capaz de crear un embudo de ventas eficiente. Gracias y nos vemos en el próximo video.